Son las cartas que han recibido miles de trabajadores públicos del sector sanitario y de administración de justicia. Les amenazan con acciones legales y siguen con la vacunación infantil. Televisión Canaria ha tenido acceso al contenido de estos correos masivos, presuntamente enviados por colectivos negacionistas. Esto en un momento de alta presión sanitaria. Cuando la incidencia, como está pasando ahora, ya se va manteniendo en meseta, una ligera bajada, es cuando nosotros tenemos el pico de hospitalizaciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y aunque esa incidencia del coronavirus empieza a bajar, tardará en notarse en los hospitales. Por eso, desde hoy, la isla de Gran Canaria y La Palma se encuentran en nivel 4. Unas restricciones que en el caso de la isla de La Palma coinciden con el bajón en el sector de la restauración. Apenas llegan turistas y cada vez hay menos personal de emergencias por el fin de la erupción. Esta mañana el Ayuntamiento de los Llanos anunciaba que ya ha repartido todos los donativos recogidos durante la crisis volcánica. El consistorio llanense ingresaba este viernes los más de 424.000 euros que restaban para completar el 100% de las donaciones recibidas en estos cuatro meses. Se han beneficiado más de 1.230 familias que se vieron afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Y miles de paquetes se acumulan desde antes de Navidad en oficinas de correos en Madrid y ahora de Canarias por un supuesto fallo informático. Estas son imágenes exclusivas para Televisión Canaria. Montañas de paquetes que esperan ser repartidos en la central de Taco en la Laguna. A pesar de las quejas y problemas causados en usuarios, la empresa pública asegura que no hay constancia de ningún problema en los envíos. Expertas en redes sociales y feminismo denuncian la censura que aplican Facebook y ejercen a la hora de publicar artículos enfocados en la sexualidad o salud para la mujer. Cuestiones tan básicas como la menopausia o la endometriosis parecen tabú en estas redes. Lo hacen, dicen, para no ofender a ninguna religión. El recién temporal del sur ha dejado sin arena playas como esta del cabrón en Gran Canaria. Es un fenómeno natural que se ha agravado en los últimos años. La comunidad científica advierte de que la mayor presencia de temporales está evitando la recuperación total del entorno. El 22 de enero del año 2000 la UNESCO declaraba a el hierro como reserva de la biosfera. Hoy, 22 años después, la isla continúa en la apuesta hacia un territorio más comprometido con el medio ambiente que mira hacia el futuro, pero también a sus tradiciones. Y en deportes decía Luis Miguel Rami que no entendía el parón del fin de semana pasado en la Liga Smartman. Por lo visto ayer, ese descanso le vino de maravilla a los suyos, Almudena. Sí, Fátima, el Tenerife pasó por encima de uno de los equipos más rocosos de la categoría. El Real Oviedo apenas pudo capear el temporal que se le vino encima en el Rodríguez López. No había transcurrido un cuarto de hora desde el inicio y los blanquiazules ya ganaban 2-0 con los tantos de Mollejo y el Adi. En la segunda mitad, Michel puso el 3-0 y cerca del final, Rubén Díaz selló la goleada con un espléndido disparo. El Fuenlabrada tiene futbolistas importantes dentro de la categoría, más allá de que los resultados ahora no le acompañen, pero eso en el fútbol no significa nada. De esta manera advertía Pepe Mel lo que puede encontrarse la Unión Deportiva en su visita de esta tarde a partir de las 5 y cuarto al Fuenlabrada. Las Palmas, experta en revitalizar equipos de capa caída, necesita reivindicarse lejos del Gran Canaria a pesar de las bajas de Jonathan Viera y Eric Curbelo. Y pasan los años y siguen siendo los mejores. Sebastián Loeb, después de competir y ganar etapas en el Dakar, se apuntó a su prueba predilecta del Mundial de Rallys. El nueve veces campeón del mundo de Rallys comenzó liderando la primera etapa en Monte Carlo, pero su tocayo, Oyer, le arrebató el liderato en la jornada matinal. Y en cuanto al tiempo, esperamos pocos cambios para mañana a domingo. Más datos, Ayla Falcón. El tiempo más soleado mañana lo encontraremos en zonas costeras, en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. En el resto, aumentará la presencia de nubosidad de tipo alto y volverán a crecer intervalos de evolución en las islas de mayor relieve. Las temperaturas subirán ligeramente y el alicio regresará a últimas horas a la mitad oriental. Luego, más detalles en el espacio del tiempo. Y empezamos con los datos de la pandemia. La incidencia acumulada en los últimos días por cada 100.000 habitantes ha bajado en un 30%. Y lo vamos a ver con detalle en el gráfico. Como podemos observar, se aprecia un descenso de la curva. Hace una semana, a viernes 16, los casos estaban en 1.660 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra ha ido descendiendo a lo largo de la semana hasta colocarse ayer en los 1.156. Es una clara tendencia a la baja. La incidencia baja, pero eso no ha evitado que Gran Canaria y La Palma entraran hoy en nivel 4 de alerta sanitaria. La presión hospitalaria es uno de los principales motivos de este cambio de nivel. La Palma vive sus peores cifras de contagios desde que comenzó la pandemia. La incidencia acumulada a 7 y 14 días para mayores de 65 años es de riesgo muy alto. Y el aumento de porcentaje de ocupación de camas hospitalarias también preocupa. Estamos teniendo una presión asistencial importante, aunque la semana pasada fue muchísimo peor. En el momento en que determinaron que entrábamos en fase 4, teníamos 24 ingresados. En estos momentos tenemos 16 por causa del COVID. En el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria, los casos crecen casi a la vez que los ingresos. Cuando hacemos el cribado, porque siempre se hace para ver en qué zonas del hospital ubicamos a los pacientes, son positivos. El porcentaje de ocupación de camas convencionales es del 15% en todos los centros hospitalarios de Gran Canaria y el de camas UCIS es del 26. Los médicos afirman estar atravesando el peor momento de la sexta ola. Cuando la incidencia, como está pasando ahora, ya se va manteniendo en meseta, una ligera bajada, es cuando nosotros tenemos el pico de hospitalizaciones. Este nivel 4 contempla el cierre de la hostelería a las 12 de la noche, grupos de 6 personas en espacios públicos o privados, aforos del 75% en terrazas y del 33% en interior. Con la subida de nivel, algunos ayuntamientos de Gran Canaria imponen restricciones que ya estaban vigentes en Tenerife, también ya desde hace semanas en el nivel 4. Esa era la imagen de hoy, en Las Palmas de Gran Canaria, donde los niños, las niñas jugaban en los alrededores del parque, pero no dentro de ellos, porque han sido precintados. También se cierran las zonas deportivas municipales que estén en la vía pública. La medida se repite también en Telne, donde se va a prohibir el acceso a las áreas recreativas. El aumento de restricciones en La Palma se suma a la bajada, a la llegada de turistas de los últimos meses y también al bajón de personal de efectivos desplegados en la isla por la crisis volcánica. Los efectos los están notando sobre todo en hostelería. El sector de la restauración en la isla de La Palma afronta un comienzo de año difícil. A las pérdidas por la crisis volcánica se suman los efectos de la pandemia. Llevamos una semana y pico en fase 3, entramos en fase 4, hay muchísimas restricciones, hay muchísimos casos positivos que están confinados. La mayor parte en la breña se anda cruz y se nota en la calle. Tuvimos hasta hace mucho un volcán, las secuelas van a quedar ahí tiempo. Nosotros sí notamos bastante la merma en ingresos, bueno, y hay gente, tú miras, la calle está completamente vacía, esto no es un sábado normal. Aunque la esperanza estaba puesta en el turismo de cruceros, por ahora no supone un respiro. Los barcos no los dejan ni siquiera sentar, ellos no sé para dónde los llevan, pero aquí barcos, que esa era la única esperanza que nosotros teníamos, pero ni nada de eso. Y ahora con el nivel 4, pues peor nos afecta muchísimo esto. Estamos, como quien dice, con todos los hierros, tratando de que esto funcione, de que el que venga se sienta a gusto, de que vea que cumplimos con las normas. Desde el sector de la hostelería animan al consumo para poder afrontar con la ayuda de todos el comienzo de año en la isla. No hay que tenerle miedo a salir a la calle, a sentarte, a consumir, además, esto es todo un ciclo. Si no invertimos ahora mismo aquí, que es donde tenemos que hacerlo, donde mejor si no. Y Televisión Canaria ha tenido acceso a los correos de amenaza que han recibido miles de trabajadores de sanidad y de justicia de las islas. Mensajes donde, presuntamente, una asociación negacionista les increpan por la vacunación infantil y por las medidas COVID. Los hechos ya han sido denunciados. Tres folios en los que se pueden leer las amenazas al personal, como que en sus centros de trabajo se pudieran haber cometido graves delitos por la administración de la vacuna COVID-19 para menores de 12 años, que pueden provocar, si se administran, numerosas reacciones graves, muy graves y letales. Y en el párrafo final señalan que promoverán las acciones legales que estimen oportunas contra aquellos sanitarios a los que va dirigido este comunicado. Como remitente, una asociación antivacunas situada en Gran Canaria. Los sanitarios llevan recibiendo este tipo de coacciones desde el pasado 25 de diciembre. Mandado correos electrónicos a más de 6.500 trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Salud, amenazándolo por ejercer su profesión. Nosotros hemos exigido y le hemos pedido al director y al consejero del Servicio Canario de Salud y al consejero de Sanidad que se investigue hasta el último momento. Pero no son los únicos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también ha recibido más de medio millar de estos correos amenazantes. Ya han denunciado los hechos ante la Policía Nacional que ahora investiga quiénes están detrás de esta difusión. Y que podrían estar incurriendo un doble delito, el de acoso y vulneración de datos personales. Las cuentas que se utilizaron son de uso exclusivo para el personal y están amparados por la Ley de Protección de Datos. Y en Málaga ha fallecido una mujer embarazada por complicaciones derivadas del COVID-19 y no se había vacunado. El personal médico sí ha podido salvar al bebé tras una cesárea de urgencias. Nació, eso sí, con poco más de kilo y medio de peso, pero evoluciona favorablemente. La mujer tenía 26 años. Y una mujer se encuentra en estado grave tras ser atropellada esta mañana en San Isidro, en Tenerife. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando el 112 recibió la alerta y se trasladó hasta el lugar. Una vez allí, la mujer fue estabilizada hasta que llegó la ambulancia medicalizada. Ahora se encuentra ingresada en estado grave. 133.000 euros y dos meses. Es lo que ha costado reabrir al tráfico la carretera de Los Olivos en Gran Canaria. La vía Gran Canaria 321, que une la calzada y los lentiscos con Santa Brígida, se ha reabierto al público después de haber estado cerrada por desprendimientos. Y polémica en torno al servicio de correos por el atasco en la entrega de paquetería. Más de 3.000 paquetes están en estos momentos retenidos en Madrid a la espera de ser entregados en las islas. Eso según anuncia y denuncia Comisiones Obreras. Es una situación que se produce, afirma el sindicato, por falta de logística de la empresa pública. Son imágenes grabadas el pasado lunes en la oficina de correos de Taco, tras la llegada de 11 container con mercancía que había permanecido retenida durante varios meses en Madrid por problemas burocráticos de correos, según afirma el sindicato Comisiones Obreras. Correos tenía que hacer una gestión que incluso se le dio un plazo, la agencia tributaria dio un plazo bastante amplio para poder realizar esa gestión y que correos fuera a partir de una fecha el que realizar esa gestión a Dano era. No lo han hecho, lo han hecho deprisa y corriendo a última hora y ha creado ese efecto embudo. Entre 3.000 y 4.000 paquetes con destino a Canarias continúan retenidos por correos de Madrid. La mayoría están pendientes de envío desde el pasado mes de noviembre, es decir, acumulan casi tres meses de retraso. Este lunes se espera la llegada de 11 nuevos contenedores. Que esperemos que estén ahí toda la paquetería que la ciudadanía está esperando. El retraso ha provocado una sobresaturación de trabajo para los empleados de correos que buscan dar respuesta a la demanda de los usuarios. Trabajan bajo mínimo, ha llegado una gran cantidad de paquetería que sí que hay que aclarar, que viene con un retraso y retraso no se genera aquí. Por su parte, fuentes de correos desmienten que exista algún tipo de retraso en la entrega de paquetería, más allá del propio que ha generado el pico de distribución que se produce en Navidad con el aumento de las compras y la rotura de la cadena de suministro que afecta a nivel mundial. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado en Asturias que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la subida de casi 10 millones de pensiones. Se van a destinar 6.500 millones de euros entre 2021 y 2022. Los pensionistas tendrán una subida del 2,5%, aunque en el caso de las mínimas pensiones no contributivas y para los preceptores de ingreso a un mínimo vital, el incremento será del 3%. Y volvemos a La Palma, donde el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane ha completado la entrega de los donativos a las personas afectadas por el volcán. Más de mil familias se han beneficiado de este primer reparto, pero aún faltan muchas que esperan por otros fondos económicos. Mónica Gómez. El consistorio llanense transfería este viernes a las cuentas de los afectados por la erupción volcánica de Cumbrevieja los más de 424.000 euros que restaban hasta completar el 100% de los 2,6 millones que se han recibido en donaciones. Es el dinero que se ha recaudado en la cuenta municipal a lo largo de estos cuatro meses y se ha entregado en concreto a unas 1.230 familias mediante un único pago por unidad familiar. Quedan aún más a personas damnificadas y evacuadas que no han sido incluidas en este reparto de donaciones. Desde el consistorio recuerdan que para ellas también habrá una ayuda económica, pero esta va a llegar directamente desde las arcas municipales o de los fondos que lleguen de la Federación Canaria de Municipios. Cuatro meses después, los donativos recibidos en la cuenta del Ayuntamiento de Los Llanos están ya en manos de los afectados. 1.230 familias que han recibido ayudas de entre 1.000 y 4.000 euros. Es verdad que faltan muchas familias que han sido afectadas, que no han recibido dinero, pero ya lo sabíamos y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, bien con fondos propios o bien con el resto de fondos que seguiremos recibiendo a lo largo de las próximas semanas, pues llegaremos a esos ingresos, a esas familias que todavía faltan. La próxima semana el consistorio recibirá otros 700.000 euros de la FECAM, que también serán para damnificados y evacuados, mientras las distintas asociaciones siguen presionando para que se cubran todas las necesidades. Todavía quedan 8 millones de euros en las arcas del Cabildo para repartir como donaciones para los afectados. El reparto de las ayudas estatales, o tal vez no deberíamos llamarlo ayuda, sino era una compensación por la pérdida de la vivienda de los 60.000 euros, la compensación también por enseres que prometieron desde el gobierno de Canarias, que eran otros 30.000 euros. Fondos muy esperados especialmente por esas personas que han perdido toda su vida debajo de las coladas del volcán. Esta mañana FITURA ha abierto al público en general, para ello IFEMA ha preparado todo un dispositivo de control de aforos, medidas y protocolo de seguridad sanitaria. Canarias se promociona para atraer al turista y para ese verano hay programadas más de 10 millones de plazas aéreas. A pesar de la sexta ola, el sector se muestra optimista porque los datos de reserva para los próximos meses son buenos. Yo creo que volveríamos a aumentar ese crecimiento que veníamos experimentando y de hecho ahora mismo, por ejemplo, la programación aérea todavía se mantiene para la temporada de invierno en la que estamos hasta marzo en un 9% por encima de 2019. Y se estima que en los próximos años el mercado de segunda mano crecerá un 20% anual. La pandemia, aseguran, ha cambiado los hábitos de consumo. Quienes optan por darle una segunda vida a los artículos usados destacan que reducen además la huella de carbono. Las tiendas físicas apuestan por la venta sostenible de todo tipo de artículos, ayudando también al bolsillo del consumidor. Ella, la gente está bastante concienciada, ya la gente quiere darle una segunda vida o incluso una tercera vida al producto. Lo traen o lo cambian por otro, bueno, siempre se hace un equilibrio. Debido a la crisis económica, pues hay muchos clientes nuevos que no eran habituales. Más de 60 compañías de salud para la mujer denuncian a varias redes sociales por ocultar anuncios de higiene o placer sexual femenino. En algunos casos directamente censuran palabras como vagina o menstruación. Desde las redes alegan que es contenido para mayores de 18 años y que atenta contra algunas culturas. llegan que haya censura. Vamos a ver cómo se crean los algoritmos que ocultan este tipo de contenido. Aunque parezca sorprendente, palabras como menopausia, vagina o publicidad de Bragas posparto están vetadas en redes sociales. Existe machismo en la misma configuración de las redes sociales en las que participamos, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. Ellos están mezclando lo que es la salud femenina con lo que es la pornografía, ¿no? Y ahí están haciéndose un poco un lío. Las empresas lo justifican en que no quieren ofender a culturas distintas. Si empezamos por no ofender a otro tipo de cultura, a lo mejor nos tenemos que poner un burka para hacer esta entrevista, ¿no? Porque, vamos, empezaríamos a estar preocupándonos de que nos vean en Corea del Norte. Tiene que no solo respetar la Carta de Derechos Humanos, sino que tiene que reforzarla porque, precisamente, su papel no es el de voy a ir hacia atrás para no ofender. A mí me ofende Facebook y no veo que pase nada, ¿no? Si ellos se niegan a hablar de salud femenina. Muchas voces lo achacan a que la masculinidad domina la industria de Silicon Valley y sus algoritmos. Personas que están detrás de estos algoritmos están censurando y están seleccionando unos contenidos por encima de otros y esto está perjudicando los temas que tienen que ver con las mujeres. Sin embargo, anuncios de placer sexual masculino sí pasan el filtro. Salvamento Marítimo ha rescatado. Durante la mañana casi 100 personas migrantes viajaban en dos embarcaciones que fueron detectadas desde el aire. La primera de ellas, Sara Duarte, ya ha llegado hasta el puerto. Así es, Fátima, hace apenas una hora la guardamar Calíope desembarcaba aquí, en el muelle de las Cebollas, a estas 52 personas, entre ellos un bebé, que viajaban a bordo de una embarcación neumática. Se encontraban a unas 50 millas al suroeste de Arrecife. Pero estas no han sido las únicas personas que en estos días han arriesgado sus vidas porque ahora mismo la salvamar Al Nair se encuentra navegando hasta donde nos encontramos con unas 48 personas que también fueron interceptadas en una embarcación neumática. En ambas ocasiones ha sido necesario desviar dos buques para que dieran cobijo a las pateras hasta la llegada de salvamento marítimo. La ruta migratoria hacia Canarias continúa como estamos viendo este sábado. Lo ha hecho durante la mañana la isla de Lanzarote y lo hizo durante la madrugada a Gran Canaria, donde llegaron 28 varones. Y desde hace varios días el centro de internamiento de extranjeros de Barranco C con Gran Canaria permanece vacío. El cierre de las fronteras con Marruecos debido a la pandemia impide que se deporte a migrantes a sus lugares de origen. Este centro era el lugar previo donde permanecían hasta ser expulsados de nuestro país. Y Rusia ha enviado aviones militares a Bielorrusia y ha concentrado a unos 100.000 soldados en sus fronteras con Ucrania. Este movimiento ha hecho crecer el temor entre los países occidentales de un ataque por parte de Moscú a la exrepública soviética. Rusia niega que éstas sean sus intenciones y ha anunciado un encuentro entre su ministro de exteriores y su homólogo británico. Por parte española, la fragata Blas de Leso ha partido hoy del puerto de Ferrol con destino al Mar Negro. Y Sanidad, que acaba de dar a conocer los últimos datos de la pandemia. En las últimas 24 horas, Canarias ha sumado 2.561 nuevos casos y el fallecimiento de 10 personas más con COVID-19. La incidencia a 7 días y 14 días continúa a la baja. Y cambiamos de asunto. En Gran Canaria se estima que 60.000 gatos viven en la calle. Muchos ayuntamientos trabajan en el control de estos animales también en el medio natural. Diversas asociaciones alertan del daño que estos felinos pueden ocasionar a la fauna endémica. Continúa creciendo la problemática de los gatos asilvestrados. En el medio urbano es más fácil su control. En Gran Canaria, Cabildo y diferentes municipios, junto a especialistas, llevan tiempo trabajando en ello. Hoy en un año, tenemos ordenanzas municipales y el colegio veterinario también está colaborando. Un problema que se complica en el medio natural donde se ven amenazadas algunas especies autóctonas. La paloma raviche, que es una paloma no en peligro de extinción, pero está vulnerable, nidifica en el suelo, con lo cual es muy fácil para el gato capturarla. La época de veda es que se puedan cazar los gatos cimarrones, que es como se le llama a los gatos que no tienen dueño. Un método que asegura a los expertos no será factible. Desde hace dos años se está trabajando en un programa para su control, pero tampoco ha sido suficiente. Capturamos y esterilizamos todos los gatos que podamos, siempre que sean por encima del 80%, el método va a ser eficaz, se esterilizan y se retornan, siempre que el retorno sea posible. Un retorno que hasta el momento no se ha llevado a cabo, pero que es fundamental para que no se produzca el llamado efecto vacío, es decir, otros gatos ocupen ese espacio. Los recursos que atrajeron a los primeros gatos se rellenan rápidamente con otros gatos que vienen a la misma comida, al mismo agua y al mismo refugio. Pero esto no se podrá realizar sin un estudio previo y para ello, dicen, hacen falta recursos económicos por parte de las administraciones. El fuerte oleaje de los últimos días ha dejado algunas playas sin arena. Pese a que es un fenómeno habitual y las playas vuelven a recuperar su estado habitual con los meses, la comunidad científica advierte que la frecuencia de tormentas del sur suroeste hace que cada vez se pierda más arena de la que se recupera. Esta es la imagen habitual de la playa del Cabrón, una playa de arena localizada en el municipio Gran Canario de Agüímez, pero así es como ha quedado tras el paso de una tormenta de sur con fuerte oleaje. Y ahora tenemos una playa totalmente prácticamente de piedra. La arena hasta hace una semana estaba a este nivel. Cuando tenemos condiciones normales de alicio, esa arena que está almacenada a una cierta profundidad, pues regresa a la costa y volvemos a tener en verano unas playas de arena. Pero el Instituto de Oceanografía y Cambio Global ha observado algo que puede hacer que las playas poco a poco terminen perdiendo la arena. Está aumentando el número de tormentas y sobre todo incide mucho en la isla de Gran Canaria. También tenemos que contar con el aumento del nivel del mar. Aunque la arena se vaya y regrese, a lo largo de los años tenemos un balance negativo. Es decir, lo que regresa, no regresa del todo. Más palomas están erosionándose. En algunos puntos, 100, 70 metros menos de línea de costa. En condiciones naturales, una playa puede tener la capacidad de retranquearse hacia el interior. ¿Qué ocurre cuando está urbanizada? Que no tiene espacio para retranquearse y esa arena sí que se va y se va para siempre. Este investigador propone replantear la ordenación del territorio con criterios que eviten perder nuestras playas de arena en un futuro no tan lejano. Y el hierro está de aniversario. Hace 22 años que la UNESCO declaró la isla como reserva de la biosfera. Es un distintivo que se mantiene por su compromiso con el medio ambiente. Hoy se cumplen 22 años de la declaración de la Reserva de la Biosfera en el Hierro, un sello de calidad que venía a premiar el compromiso de los serreños con su territorio y con el rico patrimonio natural y cultural de la isla. Un compromiso que se ha ido reforzando con los años con la declaración de Geoparque Mundial y el proyecto sostenible de Gorona del Viento. Las reservas de la biosfera tienen como finalidad el convertirse en modelos de cómo debiéramos vivir con la naturaleza y muchas son las razones por las que el hierro hoy es un referente internacional por su modelo de desarrollo sostenible. Ahora nos damos cuenta que en el exterior tiene una singular valoración. El hierro está muy bien considerado precisamente por ese compromiso con la naturaleza y por ese número de espacios naturales que tenemos y con los que estamos implementando. Por lo tanto, yo creo que este es el camino que se marcó el hierro en un momento determinado y es el camino que tenemos que seguir. El uso de la bicicleta en las grandes ciudades se sigue potenciando. La última en anunciar este mismo sábado que implantará un servicio de alquiler público de bicis eléctricas es La Laguna, en Tenerife. Y en La Gomera, en el marco de las fiestas de San Sebastián, hoy han celebrado el Día de la Bicicleta. Es una excusa perfecta para pasar la mañana en familia y además haciendo deporte. Sobre dos ruedas y a pedales, así ha transcurrido la mañana en San Sebastián. Hoy se celebra el Día de la Bicicleta y muchos han aprovechado para dar un agradable paseo por la villa. Desde los más pequeños... Me gusta salir con mi padre en bicicleta. Y mis cascos. Yo esta bici la cojo un poquito menos porque es nueva. Hacer vueltas, coger la bicicleta, mucho. A los mayores. Todos los días hago un poquito de bicicleta para mantener la forma física. Ser muchos amigos, deporte, te entretienes. Para nosotros es fundamental, además gracias a las condiciones que reúne aquí San Sebastián, la podemos utilizar desde casa para ir al parque. Yo creo que es un buen día para estar en familia y hacer un poco de deporte. Nadie ha querido faltar a la cita. Y es que donde esté un buen paseo en bici... Se quita lo demás. Y el 75% de las enfermedades de salud mental se manifiestan antes de los 25 años y dependen en gran medida de la carga genética y del estrés. En Canarias solo existen dos hospitales de atención de día infanto-juvenil para casos graves, uno en Las Palmas de Gran Canaria y otro en Santa Cruz de Tenerife. Ese sábado, en Noche de Reportajes, Crecer con Salud Mental. Trastornos de la alimentación de la conducta y del espectro autista son las enfermedades más comunes en menores. La expectativa de un hijo sano, que es lo que todo el mundo desearía, pues se ha roto. Entonces tenemos que trabajar con ellos el duelo por esa enfermedad, el poder aceptar al hijo que tienen tal y como es. Una vez que lo asimilan, las familias se enfrentan al reto de entender la enfermedad y hacer frente al estigma social. Hay comportamientos que sufre, que realmente no puede, él solo puede tomar medidas para controlarse. No son niños locos, como me lo dijeron a mi hija. Es que tu hija está loca, ¿no? Hay que tener más sensibilidad. En Canarias hay dos hospitales de día para atender los casos más graves de menores, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Aunque han mejorado los recursos, aún no se cumple con el plan de salud mental al 100%. Yo creo que siempre estamos en ese binomio necesidad-recurso, ¿no? Crecen las necesidades, crecen los recursos, pero las necesidades crecen más. Las voces expertas coinciden en que para avanzar en esta problemática es necesario que educación, política, social y sanidad vayan de la mano. Y un apunte cultural, la compañía provisional Danza de Madrid y la compañía nómada de Canarias traen hasta el Teatro Victoria, en Santa Cruz de Tenerife, la pieza coreográfica Instrucciones para mejorar la vida. Es una pieza que reflexiona sobre la subjetividad de cada acto de nuestra vida cotidiana. Bajo la dirección de Carmen Berner, Alejandro Morata, Leison Ponce y Roberto Torres reflexionan a través de la danza sobre el tiempo y la verdad. En la pieza coreográfica, Instrucciones para mejorar la vida. La coproducción de provisional Danza y compañía nómada, ¿qué es lo que pasa con esta edad, con estos tiempos? Hace poco parecía que los bailarines teníamos que decir adiós a los 30, a los máximos, a los 40. Y de repente, claro, la danza de repente empieza a dar la oportunidad que tú puedas seguir. Y yo, a ver, mi cuerpo no se paraliza con 30 años ni con 40. Seguramente hay cosas que ahora mismo, pues, es que no hago porque no me hace hacer, ni siquiera son importantes que las haga. Pero la memoria de mi cuerpo es muy grande. El trabajo de mi cuerpo y el conocimiento es toda una vida de experiencia. No estás en una etapa de iniciativa. Estás casi a ver qué dejo. Y esos momentos se bailan. Y se bailan en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife, que acoge este sábado esta propuesta sobre la subjetividad y las formas de entender la vida. Y tras más de una semana de calima, el tiempo ha dejado este sábado al descubierto el azul intenso del cielo. Y para sorpresa de muchos, el Teide nevado es la imagen con la que se despertaban hoy en Tenerife. Cielos despejados y temperaturas muy agradables. La primera nevada del Teide. Así nos despedimos con esta estampa. Ya saben, enseguida la información deportiva y luego todo el detalle del tiempo. Pasen buena tarde. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.